Esto viene de parte del Contier, el Contier es el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos. Se creó hace unos años, primero una ley, y con el apoyo de esa ley, se armó el Contier. Lo que hace es fomentar el teatro independiente en Entre Ríos. Está dividido en cinco regiones, y la región nuestra es la región número 5, que comprende departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú y Bicuí. Hay una representante del Contier, que está en Gualeguaychú, que se llama Valeria Bassini, y ellos piden todos los años que los afiliados al Contier, votemos por alguien de la zona para el premio a la trayectoria. Y bueno, yo por supuesto que voté a otra persona de acá, y bueno, me llamaron, me dijeron que había recibido varios votos y que bueno, que me iban a entregar el premio ese. Y bueno, la verdad, como que bueno, como todo, ¿no? Uno al principio no se lo puede creer, o le parece que bueno, que todavía tiene mucho por hacer, pero bueno, lo tomo, lo tomo para, digamos, renovar el compromiso en esto que me encanta hacer. Motivarte. Motivar, agradecer, yo agradezco, he agradecido en la entrega y todo, a la gente que me apoyó. Que te guió, ¿no?, en todos estos años, ¿no, María Ángeles? Que me guió, que me enseñó, que me acompaña. Así que bueno, una oportunidad para eso, ¿no?, para agradecer. Y también muy emotivo en el sentido de ser reconocida por los padres. Eso es como una caricia, ¿no?, también. Así que bueno, muy lindo momento. Recién nombraba a la gente que te guió, que te enseñó, que te educó en todo esto del teatro, bueno, esto tanto que te gusta, ¿no?, en todos estos años. Sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? En principio exactamente. Porque sería interesantísimo, ¿no? Me encanta, sí, me encanta. Aparte son gente de acá, algunos, así que... No, primero Lidia Viduzzi, Lidia Murúa, de Viduzzi, que yo aprendí o conocí el teatro con ella. Porque yo empecé a los 13 años en el taller de Lidia. Claro. Hace muchos años. Luego Mana, Mana de Musi, que también me ayudó cuando yo estaba haciendo la práctica con un grupo. Me dirigió también, las dos me dirigieron. Yo seguí después haciendo teatro, digamos. Después también yo agradezco a, bueno, a mí, a la facultad donde estudié, la Facultad de Humanidades de la UADER, de Gualeguaychú, a todos, a profesores, a compañeros. En la actualidad agradezco a Patricia Ricalde, mi compañera, que me acompaña, que hacemos proyectos juntos. Estamos, es como que nos llevamos re bien, digamos, y también es un pilar. Yo digo, son pilares de uno, ¿no? Claro, claro. Que uno ayudan, que me ayudan. Que uno está solo en el escenario, decía, yo ahí, recibiendo el premio. Pero es gracias a toda esta gente. Y también, por supuesto, agradezco la confianza. Y acá también tiene mucho que ver con la ciudad. La confianza a instituciones, a los padres, a los integrantes de los grupos que dirijo. Por la confianza. Porque, bueno, también, ¿no? Uno da teatro y hay mucha gente que pone su confianza, que deposita su confianza, a los cuales agradezco. Y al público, porque sin el público no somos nada, ¿no? Los teatreros necesitamos del público, del espectador, que te dé su mirada. Y a mi familia, por supuesto. A mi marido, a mis hijos, que siempre me apoyan, todo el tiempo. Así que, bueno, ese fue en sí el agradecimiento en la entrega, ¿no? Y el compromiso, ¿no? Renovar el compromiso. Yo decía de que en este momento, siempre me parece, hace mucho tiempo, que, bueno, que el teatro es una salida a lo que por ahí se da mucho, que es el individualismo, la competencia, el egoísmo. Es como que hay una tendencia, quizás. Y la verdad que el teatro viene a demostrar otra cosa. A demostrar que se debe trabajar en grupo, en equipo. Se debe colaborar, se debe tener cuidado con el otro. Se debe... O sea, es todo lo contrario. A la no competencia. Entonces, bueno, creo que es la salida. A nosotros los teatreros nos encanta eso. Y, bueno, apostar por eso. Yo, por lo menos, apostar por eso. Más allá de todos los códigos teatrales, todo lo que uno pueda enseñar desde el teatro. Pero el trabajo con el otro es fundamental. Es la salida. Y es la salida. Exactamente. Exactamente. Lo colectivo, lo cooperativo. Es la salida. María Ángeles, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Te felicitamos nuevamente. Y, bueno, a seguir por este camino. Sí, a seguir. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Y, bueno, por el espacio. Y, bueno, gracias. Gracias a todos. ¡Que viva el teatro!